Valor de los ángulos en la circunferencia El ángulo central es el que tiene el vértice en el centro de la circunferencia Vamos a dibujarlo Puede ser cualquiera Y lo vamos a denominar como ángulo beta El ángulo inscrito es el que tiene el vértice en la circunferencia Y siempre vale la mitad que un ángulo central Luego beta sería igual a 2 alfa Vamos a dibujar distintos casos El primer caso, uno de los lados del ángulo central, lo hemos alargado Y tenemos el ángulo alfa El segundo caso, vamos a ponerlo Sería también cualquiera El ángulo alfa pasa por A y por B Y el tercero es un caso especial Donde el ángulo central beta vale 180 grados Y fijaos que el ángulo alfa va a tener 90 grados Recordemos el concepto de arco capaz Que está relacionado con esto El ángulo semi-inscrito Es el que tiene el vértice sobre la circunferencia Pero los lados son una cuerda Y tiene la tangente en V En el vértice Vamos a dibujarlo Uno de los lados va a pasar por los puntos de corte del ángulo central Y el otro lado es tangente a uno de los lados de beta Eso es un ángulo semi-inscrito Y vale lo mismo que el ángulo inscrito También alfa es igual a beta medios Tanto inscrito como semi-inscrito valen lo mismo Vamos a ver el ángulo exterior En los distintos casos En primer lugar es el que tiene el vértice En un punto exterior de la circunferencia Y sus lados son secantes o tangentes a ella En el primer caso Hemos dibujado un ángulo cuyos lados son secantes Y vemos que en este caso También hay otro ángulo central Que estoy dibujando en verde Que sería el ángulo gamma Luego el valor En este caso va a ser Alfa igual a beta menos gamma Partido por 2 Vemos el segundo caso En el que uno de los lados es tangente Y el otro es secante El valor es exactamente igual El tercer caso que vamos a ver Es un caso especial Cuando los dos lados del ángulo alfa son tangentes Se llama ángulo circunscrito Y por último Vamos a ver el ángulo interior El ángulo interior Es el que tiene el vértice En un punto interior De la circunferencia O sea, lo tiene dentro del círculo Igualmente Igualmente Tiene también Dos ángulos centrales El beta Y el gamma Su valor Es siempre el mismo Alfa es igual A beta más gamma Partido por 2 O sea, lo tiene dentro del círculo Sinceramente O sea, lo tiene dentro del círculo